¡Ting! ¡Ah! Dot ¿Sí, mamá? ¿Qué te he dicho sobre lo de intentar volar? Que espera que me crezcan las alas Justo Pero mamá Dot, eres demasiado pequeña para jugar con eso Yo hablaba con mamá, todavía no eres la reina tonta Oye, Dot, debes de ser más amable con tu hermana